Gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Grand Theft Auto San Andreas. El día de hoy pues vamos a estar de regreso con The Truth, o sea con la verdad, o sea con la neta, o sea con el verídico, o sea con... Ah, hubiera dicho otro sinónimo, pero ya me interrumpió, ya me interrumpió y me quitó la concentración. Este perro, creo que la verdad... ¿Qué significa que te maten? ¿Qué significa que te maten? ¡Muy bien! ¿Qué es lo que te maten? No sé todavía. ¡Oh! No sé todavía. ¡Ah! Yo estaba empezando a pensar que eres un luna. ¿Qué significa que no sé todavía? Estarás a la respuesta. Mira, vayamos el jetpack, land en el tren y coge lo que ellos más quieren obtener. ¡Shh! Escucha. Están llegando. Me debemos ir. ¡Para paz en la tierra, hermano! Ese tipo sí que está crazy. ¿Y por qué todas las misiones las hacemos de noche? Va a llegar de vuelta al tren y coge lo que la verdad quiere. Está muy lenta esta cosa del jetpack, ¿no? Bueno. Eso es lo que yo opino. No sé lo que ustedes opinen. Pero yo creo que sí es algo lento, bro. Pero bueno. Creo que es más rápido hacer esto, mira. ¡Ay, güey! La cagué. Creo que es más rápido hacer esto. Correr. ¡Ay, güey! A ver, ¿para dónde es? Ah, esta se quita. Está aquí luego, a la vuelta, ¿no? ¡Ay, mis amores! Son estos momentos donde uno debe de darles a ustedes consejitos de amor, ¿no? ¿Se acuerdan de esta sección? Dentro de la sección, dentro de la sección. Y el día de hoy, vamos a hablar de... ¿De qué chingadas puedo hablar? Oh, es que yo he tenido muchas novias. Shoot the crazy in the train to find the yard green... ¿Eh? Ahí va. Ok. Yeah. ¡Fuebos! Órale, perro. Golpes, golpes con el jetpack. ¡Oh, no, no, no! ¡La policía! Estos hombres, los policías, nos intervinieron sin querer. Mi perra, mi mejor amiga. Quiero que él devuelva a mi perra. ¡No! ¡No, mames, güey! ¡No, no, no! ¡Ni madre, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Ni madre, güey! ¡Ni merga! ¡Muyere, muere, muere! Mátalo, mátalo, mátalo The crate is empty Try another Métete allí, pinche car No, no, pete, pete, pete Ah, mira la pinche police Fuck the police, fuck the police That's the right one, grab the car of the green You have the car and drink, go Take the truth Vamos Ay, qué misiones tan tontas Qué misiones tan sin fundamento A ver pinche de The Truth of the United States Ya estuvo, ¿no? De tus misiones todas estúpidas Estapets Tus misiones estapets Así se dice en inglés Yeah, soy muy Scriptonita, ¿o qué? I got something Let me see Everything is different now What is it? Everything They will call this Year Zero I'll be in touch Wait, what is... Yeah, see you around Cali está obteniendo cosas muy importantes Pero no me jodas Asset acquired Yeah This property will not generate Renewable The maximum In the United States And you can use it in games Así dice Yeah Mira, aquí tenemos esta madre del jetpack No me gusta tanto el jetpack, güey Yo cuando lo encontré la primera vez fue así de... Uh, jetpack Uh, no más No me jodas, no Pero así que tú digas Wow, qué... Qué veloz Qué... Qué proyectazo, ¿no? El que sí me emocionaba de veras Era el... El este... El paracaídas O sea, a mí me encantaba hacer Lo que voy a hacer a continuación ¡Uy! Me encantaba, güey En serio, güey No, güey Vamos al simbolito de Mortal Kombat Que la gente no me cree que es un símbolo de Mortal Kombat Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Pasa, entre las montañas, güey Ahora si vamos a hablar del amor Vamos a hablar del amor Ustedes muchachos Que ya tienen parejas de años Hagan cosas diferentes Que pedo Ja 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 Avión estúpido Si como les comentaba Ustedes que ya tienen novias de años Muchachos Cuídenla Procúrenla Cierra por acá No, me parece que no Cierra por acá Procúrenla muchachos Sálganse a hacer algo diferente Si son de los pinches De los pinches nacoides Que su esposa Su esposa O su novia Le dicen No manches Como que siempre hacemos lo mismo ¿No? Oh ya mamó Mamó, mamó Lánzate, lánzate desde aquí Y ya re mamó Mamó, mamó Ahorita vengo Pues es que no me jodan Me ponen la pinche La pinche de a 51 al ladito Pues no me jodas Ahora si como les estaba diciendo Si son de esos güeyes que su novia O esposa le dicen Oye, como que siempre estamos en la monotonía No respondan con estupideces de Pues que más nuevo quieres que hagamos Ya no se puede hacer nada nuevo No, carajo Salgan de viaje Vayan a hacer una actividad Que nunca hayan hecho Hagan algo nuevo Maldita sea Que pinche huevonada Estar con ustedes Ya me voy a tirar Es más, me voy a suicidar A la ñonga ya Me voy a suicidar Ya no vale la pena vivir Ya estuvo bueno Toma Si a quien maté A quien maté Go inside the four dragons Casino to see you see Ok Ah, hola Que tal Buenas tardes Mi nombre es el fe del lobo Bienvenidos Hay que salvar aquí Bienvenidos Hay que salvar aquí Totalmente en vivo Yeah Ahora si, si, pussy Ahí te voy Pussy Si, me parece que Estas ya son las últimas Misiones Creo que aquí Torturamos a alguien O no me acuerdo bien Pero si creo que Hay como aquí Algo de eso ¿No? Vos 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 Ya, ya, ya Aguanta, aguanta, aguanta Ya, 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 ya Fender ketchup Y también ¿Para qué chido se me va a los golpes? ¿Para qué chido? ¿Qué es lo que pasa con ti, gente? ¿Cómo se me va a los golpes? ¿Cómo se ve, amigo? Se ve como que tenemos un negocio ¿Para qué chido? 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 Vaya, vaya, vaya Es la misión que yo les decía Estupideces Estupideces de mafiosos Maldita sea Nada más nos están Nos están haciendo gastar impuestos Nada ¿Sí, perro? ¡No vale, madre! ¡Ahí te voy, ahí te voy, mi amor! ¿Sí, mi amor? ¿Quieres que me detenga? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vas a salir disparate! ¡Vas a salir disparate, mi amor! ¡Mi amor! ¡Hija de esa madre! ¡Ay, pobrecito, mi nene! ¡Está asustado! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo maté! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdóneme! ¡Es que no tengo mucha experiencia en esto de torturarte, güey! ¡No es que no está... ¡No manches! Una vez torturando a un tío mío No fue tan chido, güey Entonces, pues dije Pues una vez Vamos a acabar con su sufrimiento ¡Ja, ja! ¡Sí, soy genial! ¡I am the best! Lo malo es que la pinche policía Nos está siguiendo, güey Entonces, yo creo que nos vamos a limitar A ir de aquí De un lado para otro ¡Vamos! ¡Ah, cabrón! Pues hasta dónde chingadoslo Pues hasta dónde andaba Ok, vamos a intentar una vez más, muchachos ¡Sichigosh! Ya saben que a partir de aquí Las misiones ya Ya son de prueba y error ¡Huevos! A todos ustedes, huevos Ya, ya, ya estuvo, ya ¿Sabes qué, güey? Yo creo que mejor voy a guardar la partida Ahorita vengo, güey ¡Ora sí, sí, mi amor! ¡Ora sí, sí! Ya valí Valiste, madre Como que ¿Qué estoy haciendo? Te estoy torturing ¡Ya, ya, ya estuvo, ya estuvo! Vámonos ahora para otro lado Venga, nene Tú y yo la vamos a pasar de lo lindo ¡No! ¡No me voy a detener! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! Oh, ok Por poquito te matamos, mi amor ¡Oh! Con una chingada Finche policía Huevo quiso cregarme, güey ¡Vamos, vamos! Ya casi, ya casi Terminamos de aturarlo ¡No! ¡Pues la cámara ya estuvo, ¿no? Ya dinos, qué pedo Cuida, 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 cuida ¿Una pendejo? Quítate, perra ¿Ya viste a quién mataste, güey? Así hubieras quedado ¡Oh! ¡Jejejeje! Listo, hermano Ya estás cagadito Ya, esto es todo ¡Órale! Llévenselo 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 ¿Cómo ves, güey? Torturé a un cuate ¿Cómo ves? Pinche Elvis Ven Pero bueno, gente Es aquí Les vamos a dejar En este episodio De Gran Tefoto Salud Espero que les haya gustado Que se hayan divertido En la parte de abajo Te dejo mi Twitter, Facebook Y mi canal de Twitch Por mi parte ha sido todo Muchas gracias Bye